Hola Juan, Gustavo Quinteiro, Globo de mi vida. Preguntate qué análisis hacía del partido y haciendo además un global del primer partido contra el Instituto de Córdoba y este con quien es el que está en el partido. Sí, buen día. El balance es negativo. No esperábamos un arranque así. Sinceramente, de mi parte no lo esperaba la primera vez que me pasa arrancar un torneo de esta forma. Bueno, es indudable que no hemos jugado bien y cometimos errores, que por ahí lo hablamos en la semana con lo que iba a hacer el gimnasio de Cucuy y fue exactamente lo que pensamos y lo que estuvimos trabajando. Pero después en el campo ellos sacaron ventaja de eso que tenían, que era el problema más grande que teníamos era que sabíamos que Luna se tiraba a espalda de los golantes nuestros en los costados y si no lo apretábamos íbamos a tener problemas. Bueno, una jugada, la primera, fue así, terminó el primer gol de ellos. Y después, piensa, el equipo empezó un nerviosismo como el del otro día en Córdoba, que después que nos hicieron el gol no nos salió nada y nos superaron los rivales. Más allá de lo que ves en la mitad de la cancha que hacía referencia al tema de las espaldas de los golantes, ¿cómo ves a la línea de cuatro? Que sobre todo hoy mostró algunas fisuras importantes. Sí, sí, lo anoté el fin de semana pasado. Estoy sorprendido, estoy sorprendido porque habíamos trabajado y estábamos bien en ese tema. Pero bueno, se dio que en estos dos partidos fue notorio los problemas que tuvimos en la defensa. ¿Mantaglia puede ser un poco el equilibrio que acá le falta en la mitad de la cancha, sobre todo para recuperar el balón? Bueno, tenemos jugadores afuera importantes. Veremos si seguramente vamos a tener que hacer algunos movimientos para ir encontrando el equipo. Es un equipo nuevo y seguramente se irá quedando en el equipo titular el que brinda mejor y que esté mejor. No soy necio, que sea el gran jugador que no está en su nivel, entre el otro compañero que esté mejor para el bien del equipo. Siempre vamos a priorizar que el equipo esté bien porque por ahí ahora son dos fechas, duele, pero no es tan importante o tan determinante. Pero no podemos seguir de esta forma. Juan, aquí al primero derecha, Fabián, creo, para ser primero y luego en vida. ¿Conseguirá que puede haber también dado alguna ventaja física en estos dos primeros partidos? Sobre todo en los dos segundos tiempos, tal vez por lo anímico, tal vez por lo físico, los rivales pasaban con bastante facilidad en el medio campo y en la zona defensiva. Sí, puede ser, se junta todo. El estado de ánimo del equipo que va ganando siempre es óptimo y aparecen otras cosas que cuando estás perdiendo y tenés que levantar los resultados, se te hace todo puesta arriba. Se te hace puesta arriba en el juego y también en lo físico. Los equipos, por ejemplo, este equipo hoy se replegó y le apostó a mantener el resultado que tenía y a meter alguna contra. Y nosotros haciendo todo el gasto para ver si podemos contarlo. Pero sí, por eso. Juan, acá, dos preguntas. Una, la primera es si vos ya tenías pensado que partiera un verano en caso de que lo hubiera y, segundo, si ya tenés pensado meter algún cambio para la próxima partida. El penal lo dejo siempre a criterio del jugador cómo están adentro de la cancha. Porque no es lo mismo patear un penal al minuto de juego que patear un penal sobre el final o ya con el resultado en marcha. Siempre el que tiene fe va y lo patea. Creo que fue chichón a patear y Matías se lo pidió. Es un ideótico. Yo lo dejo a criterio de cómo están ellos. Y seguramente que sí, que vamos a hacer cambios. Seguro. Hasta encontrar el equipo. Yo tengo mucha fe en este equipo. Tenemos jugadores que tienen que aflorar, salir adelante. Hay que mostrar la personalidad que uno tiene como futbolista profesional. Y nada, que ya lo dije recién al principio de la conferencia. El que tenga la personalidad para bancarse de esto se agarrará el lugar y jugará. Acá, Pablo Peralta, en el diario Crónica. Me quería consultar si a usted le llama la atención que finalizado el partido, precisamente la platea que estaba detrás del banco de suplentes haya pedido por su renuncia en Atlántico. No, no. Yo trabajo. Yo trabajo, el cuerpo técnico trabaja, los jugadores también, y también es entendible. No te olvide que es una platea o es una gente que está golpeada. Estamos todos golpeados. Entonces, la paciencia siempre es menor. Venimos de un golpe muy duro. Entonces hay que tener paciencia, no hay que volverse loco, hay que estar calmo para tomar determinaciones de la mejor manera. Porque si no, si nosotros nos metemos al ritmo de la gente, vamos a cometer errores. Y nosotros no estamos para cometer errores. Al contrario, estamos para corregir errores. ¿Estos cambios que hablabas anteriormente incluyen un cambio de esquema para el próximo partido, Juan? Puede ser. Vamos a ver. Yo todo lo que sea para mejor, lo hago. Bueno, no tengo ningún compromiso con nadie en especial. El trabajo del equipo funciona al equipo que voy a jugar el fin de semana. Y ahora vamos a ir a ver a donde Madrid y a ver de la forma que se separan y tratar de poner el mejor equipo que tengamos. Después jugará, ya te digo, que mejor y vamos a poner el sistema que mejor sea para traernos a nuestro punto de Madrid y empezar a caminar esto, que no es nada fácil, pero que lo vamos a lograr. Buenas tardes. A mi humilde impresión, me dio la impresión de que el equipo no abría la cancha y que de fatal sorpresa. ¿Puede ser algo de eso? Sí, sí, estoy de acuerdo con vos que hemos cometido varios errores, no solo eso. Cometimos muchos errores y la suma de los errores te lleva a lo armado. Por eso tenemos que tener la cabeza fría para poner lo mejor, para que cada jugador brinda de la mejor manera en cada posición y hacer lo que este equipo puede hacer. Porque lo demuestra, no es que uno no tiene armas para lograrlo. Este equipo tiene con qué. Pero bueno, tenemos que seguir machacando en eso. La última de mi parte. ¿Los cambios son por hacerse oficio a los jugadores del caso Marcini y Santos Preta? Sí, uno trata de hacer, cada vez que hace los cambios, de poder meterle un poco más de vigor, de meterle un poco más de juego. En el entretiempo, el cambio que hago, me quedo con línea de tres porque ellos estaban con un punta y medio y lo pongo a Matías por tabio para que vaya a la zona media que era donde ellos tenían más jugadores. Uno lo hace de la mejor manera. Hay veces que te salen los cambios, te felicitan y hay veces que no resultan y parece como que te equivocaste. Pero la intención era buscar el partido permanentemente. Juan, acá. Daniel Lonega, de amigos de la Cá. Juan, ¿qué pensás que le faltó a este huracán hoy por hoy o qué le está faltando? La otra pregunta que le quería hacer es pensar que todavía es un plantel demasiado joven por edad y si de vos ya está como para salir a la cancha. Sí, este... Ya hizo fútbol, así que ya seguramente vamos a contar con él. Tenemos la posibilidad ya de que se incorpore en Opina y Batavia. Tenemos la fecha de suspensión de Pablo López. Nos vamos a ir acomodándolo a poquito. Lamentablemente, estos resultados te cuesta un poquito más. porque por ahí a lo mejor si vos sacás como resultado, los chicos que tenés afuera por ahí no se notan tanto. Pero cuando se pierde, siempre el de afuera es el que está mejor. Pero siempre vamos a priorizar en que el equipo juegue, que esté mejor. Nosotros no podemos, con estos jugadores, no podemos brindarle a la gente este tipo de partida. Creemos.